Hola amigos, les hablo a su amiga Lorena de Fiesta Globo Feliz. En esta ocasión les vamos a enseñar como hacer esta tierna bebe, esta linda, la vamos a hacer un poquito más. Para hacer esta bebe, como pueden ver estamos rodeados de bebés allá atrás. Vamos a empezar a ponerla por aquí. Y para hacer este bebe vamos a necesitar un globo blanco de 5 pulgadas, dos globos color carne de 5 pulgadas también. Necesitamos un globo de color carne y un rosa, los dos de 1.60. Necesitamos curfling amarillo. Ok amigos, entonces vamos a empezar. Ok, para empezar vamos a meter dentro de un globo color carne, vamos a meter un nudito de globo. Y vamos a inflar a 5 bombazos. 5 bombazos. Ok. Agarramos. Vamos a agarrar por el lado de abajo. Aquí, en esta parte de abajo vamos a agarrar, que alcancen a ver, no se ve, aquí se ve, aquí se ve, aquí está, el nudito. Ok, ya lo pudimos agarrar. Con un pedazo de globo que tengan, lo vamos a amarrar bien amarradito. Le dan unas 3, 4 vueltecitas para que quede bien sujeto. Vamos a cortar, vamos a dejar un pedazo bastante largo. Ok. El siguiente paso, vamos a inflar el globo blanco. Hay que inflarlo casi todo, o todo. Y ahora vamos a soltar el aire, que quede así, más o menos, es como 3 pulgadas y media quedan, más o menos. Ablojamos y amarramos. Que podamos hacer esto, así. Ok. Entonces, ahora vamos a amarrar este globo que habíamos, de abajo, de donde lo habíamos amarrado. Vamos a amarrar. Ok. Ya que amarramos, hacemos esto así, empujamos, agarramos, ponemos el dedo aquí, de la boquita. Y lo metemos hacia adentro y lo agarramos de abajo. Así es el giro de la manzana, lo agarramos de abajo. Sacamos con cuidado nuestros dedos, para que no se nos atoren ahí. Y le damos vuelta. Con otro pedazo del globo que tengan, lo amarramos bastante bien. Le damos 1, 2, 3, 4 vueltas. Y amarramos. 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 Ok. Esta es la parte de abajo. Tenemos un pedacito de extra, se lo cortamos. Y nos queda así. Ahora. Nuestro otro, otro globo color carne, lo vamos a inflar a 3 bombazos. Así. Traten de que les quede lo más redondito que se pueda. Y entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a cruzar los 2, bien cruzados. Le damos una vuelta, 2, 3 vueltas. Ok, lo vuelvo a hacer porque parece que no se ve bien. Lo vamos a cruzar, los 2, agarramos los 2 globos, los cruzamos. Le damos 1, 2, 3 vueltas. Y amarramos. Bien amarrado. Ahí está. Ahora cortamos las boquillas. Las 2. Y nos queda así. Ok. Ahora. Vamos a hacer las manitas. Un globo 1,60. Color carne, lo vamos a inflar. Aquí es aproximadamente como a 8 dedos sin inflar. Amarramos. Empujamos, empujamos nuestro aire y vamos a empezar. Ok. Vamos a hacer una bolita chiquita. La vamos a hacer pellizco. Vamos a hacer otra bolita. En total vamos a hacer 5 bolitas. Ok. Lo pongo aquí cerca para que lo vean. Van 3. 4. 4. Recorremos nuestro aire y se sentimos que está muy tenso para que no se nos reviente. 5. Y nos queda así. Acomodamos así. Queda esto así. Que viene siendo nuestra manita. Ahora vamos a hacer una salchicha grande de 12 dedos. Perdón, de 8 dedos. Aquí. 8 dedos. 4. 8. Vamos a hacer una bolita de 2 dedos. Y la vamos a hacer pellizco. Hacemos otra bolita de 2 dedos. Y la vamos a hacer pellizco. Ahora. Para que nos queden igual. Vamos a amarrar. A amarrar, perdón. A medir. Esta de arriba con la de abajo. Pero así. Que nos queden del mismo tamaño. Iguales. Así. Ahora vamos a hacer los 5 pellizcos que hicimos en esta manita. Lo vamos a hacer en la otra. 2. 3. 4. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 7. 8. 9. 10. 10. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 18. 20. 50. 42. 43. 42. 42. 42. 41. pasamos, tiene que quedar un pellizco atrás, atrás y otro delante y nuestras manitas. Entonces ahora, a las manitas solo le vamos a apretar un apretoncito aquí, un apretoncito y quedan curviadas nuestras manitas, ahora vamos a hacer sus piecitos, vamos a inflar nuestro globo un poquito, no es mucho, como lo de una cuarta más o menos, con eso les voy a alcanzar, vamos a amarrar, primer paso es hacer una bolita pequeña, la vamos a hacer pellizco, vamos a hacer otra bolita y la vamos a hacer pellizco, nos queda esto así, ahora vamos a hacer una salchicha de tres dedos, tres dedos, vamos a hacer otra bolita pequeña y vamos a hacer pellizco, vamos a hacer otra bolita, pero cuando van a hacer la bolita ustedes apachurran como para empujar el aire hasta acá y hacen la bolita, esto es para que nos quede bien suavecita esta bolita, luego les voy a explicar por qué. Ahora vamos a hacer otra bolita y esta si la vamos a hacer pellizco, ahora queda una bolita en medio, tenemos que hacer otra bolita, apretamos para que se recorra el aire, hacemos así que quede bien suavecita y hacemos otra bolita y esta también la vamos a hacer pellizco, entonces nos queda un pellizco, una bolita, un pellizco, una bolita y un pellizco, ahora vamos a hacer una salchichita de tres dedos o vean ustedes que este del mismo tamaño que esta y vamos a juntarlas en uno de los pellizcos que hicimos primero con la boquilla que teníamos ahí, vamos a hacer un nudo, aquí vamos a anudar y vamos a cortar, cortamos la boquilla también, ok nos va a quedar así, ahora vamos a con este dedo empujar este hacia atrás y este hacia acá y con el otro empujamos este hacia arriba y vamos a dar, lo agarramos, lo sujetamos y vamos a dar una, dos vueltas completas, lo mismo vamos a hacer con la otra bolita, lo sujetamos y le damos una, dos vueltas, ahora solamente queda acomodar los deditos y nos ha quedado nuestro piecito acomodamos, así nos queda, ahora hay que pegar aquí, un segundo, voy a traer la pistolita de la cera y enseguida las pegamos, porque se me quedo atrás y hay que, ok hay que pegarlos, entonces lo que vamos a hacer ahora, le vamos a poner cera caliente, no se rompen los globos por si tenías duda y vamos a poner, a pegar aquí enfrente, se pega una patita, ahora vamos a poner cera caliente en la otra patita y se la vamos a pegar juntito a la otra caliente, ahí, así, nos va quedando, ahora nos falta hacerles un moñito, vamos a inflar el globo rosa 1.60, con eso es suficiente, es poquito, solamente es un moñito, ok, vamos a empezar primero, vamos a hacer una bolita, pequeñita, poquito menos de dos dedos, vamos a hacer la pellizco y vamos a hacer un pétalo de tres deditos, un pétalo de tres dedos, ok, vamos a hacer otro pétalo de tres dedos también, tres dedos, ahí, y lo vamos a juntar, aquí, con la boquilla del globo, vamos a anudar, aquí, anudamos, cortamos, y cortamos nuestro globo que nos sobra, cortamos la boquilla, y nos ha quedado nuestro moñito, así, ahora, vamos a cortar un pedazo de curry, este sí es, depende del tamaño que ustedes lo quieran, también, también, depende cuánto, qué tanto, qué tantos pedacitos de curry le quieran poner, yo le voy a poner dos, así, y después los voy a partir a la mitad, en total van a quedar, vamos a agarrar, vamos a agarrar el moñito, ya que tenemos así, lo vamos a agarrar, y lo vamos a amarrar del centro del moñito, así, bien amarradito, del centro del moñito, levantamos este hacia arriba, y nos va a quedar este, así, ahora vamos a hacer, los rizos, con las tijeras, ponen las tijeras, agarrarse el curly, así, alcanza a ver, ahí, y jalamos, y se hacen nuestros rizos, así, los vamos a hacer todos, todos, los vamos a hacer así, bueno amigos, entonces, aquí nos queda, nuestro moñito, ahora, le vamos a poner, cera caliente, en esta parte de aquí, de abajo, aquí, y aquí, y, se la vamos a pegar, en la cabecita, a nuestra bebé, ok, solo hay que sujetarlo un segundo, para que se seque, para que se enfríe, perdón, el, 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 la silicón, como damos, y nos ha quedado así, ahora, solamente, nos falta pintarle su carita, eso es, eh, muy fácil, solo vamos a hacer, dos rueditas, y, vamos a ver, una ruedita, dos rueditas, vamos a hacerle, una pequeña, bolita en el centro, a cada bolita, le vamos a hacer, una ceja, arriba, así, y, le vamos a hacer, tres pestañitas, así, le vamos a hacer, una pequeña, curva, eh, curva, en, ahí, para simular la nariz, luego, vamos a hacer, una, una sonrisa grande, así, sobre esa sonrisa, vamos a bajar, otra sonrisa, abajo, así, así, vamos a hacer, esto así, y, vamos a, a dibujar, un, medio, corazón, dentro de, es, ahí, así, y, vamos a rellenar, de negro, la parte, de afuera, así, así, ahora, vamos a rellenar, de rojo, el corazoncito, que les dije, de, de rojo, puede ser rojo, o lo pueden hacer rosa, también, cualquiera de los dos, se va a ver bien, eso, así, nos queda nuestra sonrisa, ven, linda, bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado, como ven, aquí están nuestras bebés, espero que les haya gustado este video, gracias por acompañarnos, y nos vemos en nuestro próximo video, adiós. Adiós.